Música Quiero pedir por favor la fotografía de una niña, de una bebé, 7 añitos, que he compartido con nuestro director. Esa niña, 7 años, no podrá cumplir el sueño de su vida. Ha sido asesinada en un intercambio de disparos, una balacera entre bandas que se disputan el control de puntos de drogas en Moca, en una comunidad conocida como Salsipuedes, provincia de España. Su nombre es Adrielis Tapia Ojeda. Adrielis murió mientras recibía atenciones médicas, recibió el impacto de una bala. Anoche cuando las bandas se tiraban a lo loco. Esa niña, quisiera por favor que me dejen su fotografía. Esa niña apenas tenía 7 años. Y yo debo decir que esa niña nació en un barrio justo. Hace 7 años, ahí había los mismos líos. Hace 7 años, si ustedes ponen Salsipuedes, Moca, Drogas en YouTube, haga esa prueba, Salsipuedes, Moca, o si pueden Salsipuedes, Moca, lo más que le va a salir el lío de bandas. Es un lugar que el único referente que yo tengo es ese. Yo estaba mirando las imágenes aéreas, un lugar con un poco de hacinado, un lugar en la periferia, un lugar sacado de los planes de desarrollo de cualquier ciudad. Entonces lo han dejado así. Y Adrielis Tapia Ojeda, cuando ella llegó al mundo, hace 7 años, habían operativos de la policía matando gente, y habían puntos de drogas, y habían denuncias. Y 7 años después, ella pierde la vida exactamente por la misma situación. Es una cosa increíble. Según la policía, hay varios hombres a los que identifican como Orlandito, Víctor, Nuno, Michelle, Tom, Tom, Ángelo, Robert, Luis, José, Chilo y Medicina. Todo ese grupo de gente. Señores, pero eso indigna, porque el que es papá, es mamá, es tío, es primo, es dominicano de este país. Se puede imaginar, o sea, cómo es posible. Y yo quiero que pongamos la foto del niño que mandé, que hace apenas, creo que dos meses fue, que estábamos presentando a este otro niño, en la misma comunidad. Dere Tejeda Moscoso, de 13 años, murió cuando fue ultimado en una balacera, regresaba a su casa, en Moca también, este niño. Y tenemos muchos niños y muchos jóvenes y muchas personas inocentes que caen en circunstancias parecidas. Entonces, realmente no importa que el gobierno esté en este tipo de cosas, las comunidades siguen sufriendo los mismos problemas. O sea, hace seis años, Moca, hace siete cuando nació esa niña, sale, si puede, de Moca, diera noticia por lo mismo, tiroteos, bandas. ¿Qué tan difícil es para el Estado Dominicano, para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para la policía, saber cómo opera el narcotráfico en Moca, que está costando la vida de niños? ¿Cómo? O sea, es parte, es parte, todo eso es parte, eso es parte de un engranaje de negocio, porque no es posible. Aquí operan puntos de drogas como si fueran puntos legales, permitidos. Eso no es posible, eso no puede ser secreto. A mí me da una profunda tristeza cuando veo que eso ocurre con una niña, cuando veo que eso ocurre con un niño, cuando veo que chiquitos que no saben, ni siquiera el infortunio de haber nacido ahí, porque nada más es porque nacieron ahí, porque si fuera hijo de otra gente y vive en otro sitio, no le estuviera pasando. Ayer fue ese niño, ahora es esa niña, con apenas siete años de edad. Eso es como indignante, y una sociedad que no es capaz de proteger a sus niños, no importa si nacen en Sal, si puedes, es una sociedad que no merece llamarse como tal. Esa es la niña, la misma niña en otra fotografía. Siete añitos tiene esa bebé. Hoy está muerta fruto de ese intercambio de tiros a tiros locos en ese oeste dominicano, que se llama Sal, si puedes. ¿Qué cuesta al Estado dominicano que no prevalezca la impunidad ahí? Porque eso es fruto de la impunidad. Voy a ir a la pausa, brevísimo, y regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.